buen día estoy aquí yo soy mónica acuña asesora comercial y mi compañero césar peralta también asesor comercial de la compañía y estamos muy contentos de presentarle el nuevo proyecto que tenemos de fincas del olimpo les voy a mostrar vamos ubicados en la entrada del proyecto es hacia el costado izquierdo lo que vemos a la derecha no hace parte de la finca sino a la izquierda esa es una ye que ya les vamos a mostrar acá que es esta ye que se ve ahí aquí empezamos aquí empieza el lote número uno y se empieza a extender el terreno todo por este lado hasta cubrir todo en su primera etapa la segunda etapa todavía está en diseño y tenemos dos vías principales la primera que es por costado derecho que es hacia el lado de allá derecho y la otra que es costado izquierdo que es por eso sobre este lado el terreno va a comprender el que es el terreno que está en venta el de nosotros el de finca del olimpo va a estar entre las dos carreteras principales que son estas siendo la plan el acceso a la zona social principal está sobre la derecha y entramos acá por este lado cabe aclarar que esto como ya más adelante ahorita les vamos a mostrar esto está va a estar con palmas o sea que vamos a tener un corredor con palmas aquí tenemos una un estilo de portería súper bonito y todo esto va a ser la zona social que ya más adelante les vamos a mostrar imágenes y vídeos sobre todo esto que es excelente y esta es la oportunidad para que ustedes hagan sus sueños de realidad vamos a tener lotes desde mil metros cuadrados hasta tres mil aproximadamente a unos precios aproximados entre 25 si lo pagan de contado o método 80 por ciento 20 por ciento 80 20 hasta aproximadamente 35 40 millones de bueno vamos a hacer el recorrido por el primer lote el número uno entonces cuáles son las características de este terreno los terrenos son mixtos vamos a encontrar unas estructuras unas ondulado planos caídas entonces el cliente tiene que ser consciente que tiene que hacer movimiento de tierra tiene que arreglar pues todo su entorno pero ya van a ver la vista tú súper bonita de esta ya podemos ver en esta parte no hay tanta zona foscosa entonces ya podemos ver el paisaje de la montaña que se ve y aquí pues este lote tiene como les digo una parte plana pero también puede encontrarse una bajada en el fondo entonces la vista por el lado izquierdo súper linda entonces les recuerdo cerca a la zona sociales son lotes de mil metros a quedan en 30 millones pago de contado 35 millones financiado a 12 meses y el resto de los lotes desde 2000 metros los más baratos de 25 millones pago de contado y 30 millones financiado esos son los precios base con los que vamos a iniciar la primera etapa la segunda etapa vendrá un poco después esta será la entrada a la zona social esta va a ser la entrada del proyecto bueno de la zona social del proyecto esta parte mira aquí están ya sembradas las palmas como se puede ver así que ustedes se pueden imaginar ya a partir de aquí la entrada a la zona social toda esta con llena de palmas de palmas de palmas de palmas y aquí estos son los lotes de mil metros cuadrados y de los cuales muy poquitos van a ser de mil metros cuadrados alrededor de unos 15 lotes no más luego ya se va a ir aumentando mira aquí actualmente hay ya una un cultivo en eso es de maíz eso solamente dura tres meses si ustedes quieren sembrar en su lote antes de que se los entregue pues estaría estaría también muy bien esto es mucho más del terreno aquí en esta zona se va a hacer una piscina este kiosco queda la casita de allá atrás queda como zona social como para su salón de eventos aquí va a quedar una piscina por todo este lado allá va a quedar la entrada a la zona social la entrada va a quedar allá fuera me muevo allá donde está esa columna blanca va a quedar la entrada ahí se ve bien su proyecto vamos donde son 200 lotes pero estamos lanzando 102 lotes de los cuales están disponibles ya para la venta son lotes desde tenemos de mil metros cerca a la zona social y donde es plano muy cerca y como en la zona de la mitad donde estará 30 desde 35 millones y los que están hacia otro costado que ahorita más tarde lo voy a mostrar son de 200 de 2 mil metros desde 2 mil metros porque hay de 2 mil 100 2 mil 300 de todos los tamaños y son desde 30 millones de pesos financiados todos los lotes tienen un descuento de 5 millones por pago de contado listo y se paga entre 80 y 20 es una zona muy de verdad muy campestre muy bonita el trayecto más o menos duró 50 minutos una hora porque estamos están arreglando la placa huella están arreglando varias vías por la zona donde sobre todo donde hay casas donde hay fincas donde hay como población entonces están arreglando toda esa obra más o menos de aquí a 15 años ya está a 15 días perdón ya está disponible para que podamos venir a ingresar y conocer el proyecto en su momento esta finca era una de las más más ganaderas y productivas de la zona entonces había muchísimo trabajador y aquí se sembraba muchísimo de todo plátano yuca de todo pero con el tiempo pues ya la migración de la gente de del campo hacia la ciudad pues hizo que eso parara no entonces la idea es que otra vez ustedes saben que lo común ahora es retomar y volver a la zona agrícola volver a fincas y volver a tener la cultura de sembrar entonces digamos es una buena oportunidad para los clientes de hacer su huerta de hacer como todo hacer su se puede sembrar aguacate plátano allí en la entrada de maíz entonces hay varias cosas que se pueden hacer aquí la finca está rodeada de muchos afuentes hídricos de muchas quebradas entonces eso hace también que sea muy atractivo porque el agua siempre va a estar y otra cosa importante la vista esas montañas y también hace que sea muy fresco es muy fresco aquí es agradable y es tranquilidad total el proyecto es de construcción libre entonces las personas son libres de hacer en el predio como como quiera se va a hacer una junta acción comunal una junta de socios donde van a estar pues todos los propietarios los dueños de de estos terrenos para que entre ellos pues se organicen y cuiden cuiden y se van a tener las cosas que se van a dejar acá Quiero mostrar a los clientes las fincas aledañas que hay a donde estamos vendiendo Entonces pueden ver que ya hay fincas que tienen su casa, manejan su ganado Hacen su cerca viva y tienen pues ese precioso paisaje del fondo de esa montaña Entonces realmente es un espectáculo esta zona Yo les voy a mostrar una finca, tratar de enfocarla grandota, grandota, súper bonita Y la vía es así, en esta parte de la izquierda hay unos lotes súper bonitas y esta es la vía